A ver, espérame a dos. Dos canicas. Dile, viene, abre mela, maaryo, o doble unos cebillas. A ver, no se me vas a ver mejor. Pero no, no se me nos llevamos taxa para que se nos vea... A ver, no se nos vea... Oye, oye. A ver... A ver... Aguanta. A ver... Ahí va hasta el camisón de la paco. Gracias.